...de Darkest Dungeon, en el feudo oscuro, realizando el New Game Plus. Como sabéis, nos habíamos quedado en la semana 5 y tenemos un tope de 91 semanas. Y eso me ha hecho pensar... Primero que tenemos poquitos recursos, hemos estado mejorando algunas cositas, pero así de recursos vamos a escasos. Y... aunque tenemos un boss desbloqueado aquí, el boss este de... vamos por la semana 5 y tenemos ya el aprendiz de Nigromante esperando, a ver si nos animamos a matarlo. Pero hay algunas cosas que no me terminan de convencer. La primera cosa... tenemos mucho dinero, pero la primera cosa que no me termina de convencer es que... Nuestro objetivo final no es acabar con todos los bosses, además en mi serie anterior ya se vieron todos los bosses. Nuestro objetivo final es llegar a la mazmorra oscura con un equipo bueno. De hecho vamos a necesitar bastante más de un equipo bueno para conseguirnos pasar la mazmorra oscura. ¿Y eso hace necesario hacer todos los bosses? Quiero decir, los bosses iniciales puede que sí, pero ¿hace necesario subir todos los bosses hasta que sean nivel veterano? No lo tengo seguro, porque si no recuerdo mal... Bueno, no hace falta matar al boss para que suba al siguiente nivel. Ya sabéis que cuando estos llegan a nivel... esta ahora mismo corresponde a nivel 1 o 2. Cuando mis jugadores sean nivel 3 van a rebusar ir a mazmorras de nivel aprendiz, a no ser que suceda en eventos excepcionales, etc. Eso me lleva a pensar que quizá no me vaya a dar tiempo. Si tuviera todo el tiempo del mundo, si tuviera más semanas, no tuviera tope de semanas, pues sí. Pero sin tope de semanas, teniendo en cuenta que hay 2 bosses por zona, entonces si se repite 3 veces, cada zona tiene 6 bosses. Si lo multiplicáis... o sea, 6 bosses no tiene, pero 6 veces que habría que ir para limpiarla de bosses. Entonces, si multiplicáis por 4, eso hace... pues... 24 semanas. Entonces... voy a tener... 24 semanas. Voy a gastar 24 semanas de mis 91 semanas yendo a por bosses. ¿Me compensa? No sé, no sé, lo tengo mis dudas. Sobre todo teniendo en cuenta que puede ser que la primera no lo consigue y tenga que volver. Entonces, quizá debería ser un poquito selectivo con los Avalorios que vaya a conseguir. Por ejemplo, en las Ruinas, los bosses de nivel final, ya sabéis que dan un Avalorio... Pues de... un trinque campeón o algo de eso, creo que se llamaban. Y en Foresta, en Laberinto, en Kala igual. Entonces, los que recuerdo yo que son buenos, más que nada porque los usé y dieron un buen resultado en la Madmorra Oscura, son el del Jefe Final de Ruinas, el del Profeta. El del Jefe Final de la Foresta, el del Cañón. Y el del Jefe Final del Laberinto. También el del Gorrino del Laberinto no es malo, es bastante bueno, de hecho. Pero los de la Kala, por ejemplo, son bastante patateros. Bueno, de hecho, el de la Kala, el primero... Sé cuál es, la concha... Bueno, sí, el segundo ya sé cuál es también. Sí, son bastante... Bastante... Reguleros. No son muy buenos. Pero, aún así, me interesaría, para ir a enfrentarme a este boss, me interesaría ir con un equipo que tuviera nivel 2. Como de momento no tengo ninguno, creo que voy a intentar desbloquear las zonas y subir gente para que tenga ese nivel. Así que vamos a ir o a esta o a esta. Este trinque no es muy bueno, la verdad es que no. Este es mejor. Vamos a ir a la Kala y vamos a ver si podemos desbloquearlo. Esta también... A Foresta tampoco estaría mal. Hacer una mediana de Foresta. Pero, bueno, alguna vez hay que ir a la Kala. Sí, sobre todo porque este da menos esfuerzo, que no está nada mal. Pero, bueno, sobre todo para combinar con lo que tenemos aquí. Ahora estoy dudando. La verdad es que tampoco está bueno este trinque. Bastante pedorro, de hecho. Y es una mediana que me daría más experiencia. Venga, vamos a ir a una mediana. ¿Por qué no? De todas formas, tengo que subir a este también. Que no tiene malos trinques. Está bastante bien. Tiene evasión, daño. Y creo que tenía... Bueno, hay que subir personajes a nivel 2. Entonces me voy a llevar a este. Cierzo de Várdenas tampoco está mal. Aunque si la mueven, la hemos cagado. Pero no está mal del todo. Y... Hacen Galas Sirtos quizá... Necesitaría un curador. Bueno, esta podría... Ya sé qué voy a hacer. ¿Tiene para curarse este? El de... No, este no. El... ¿Cuál es? ¿Este tiene para curar? No. Pero se lo puedo enseñar. La miedo de... Uff... Qué caro, ¿no? Claro, porque es caro, porque no está reducido el coste. Bueno, aún así, mil de oro es bastante. Puedo hacer algo... Renunciando a gustos, para variar. Cambiándolos por escudos. A ver. Uff. Bueno, venga, no está mal. A ver. Un regimen estricto es paramount si uno quiera maestrar la aritmética brutal del combate. Qué rebaja, ¿eh? Vamos, es una rebajaza. Pero bueno, hay que jugar un poquito con Avalorios. Las cabecitas son bastante habituales. Le podría enseñar la miedo de heridas. Aunque... No sé. Es que tampoco tengo nada así... Papón. Aventuré... Ah, mira, esto está bien para la foresta. No está nada mal. A ver. Si le enseño tonada inspiradora... Eh... Lo sé. Pero no está mal, porque alguna vez... No está mal que me manden este aviso, porque alguna vez me he despistado e ido sin... Eh... Al combate sin las habilidades que quiero. Venda de batalla... Eh... También se la enseño. Sí. Vale, pues... Hemos gastado dinero, pero... Yo creo que... Nos puede compensar la cosa. Entonces... Eh... Este... Interés amoroso, resistente... Este no está mal. La verdad, sea dicha, no está mal. Estas dos... La verdad es que ahora que lo pienso más o menos hacen el mismo papel. Una ballestera y un bandolero, más o menos, hacer el mismo papel. Un maestro canino... Está bien, pero quizá... Quizá para la foresta, llevando estos, sea un poco... Excesivo. Este quizá puede estar mejor. Y esta en vez de... Esto... O esto, mejor dicho, le podemos poner esto. Porque en la foresta no hay... No hay tantos enemigos que muevan. Esto tampoco está mal. Tenemos algo para... Bueno, le podemos poner esto. No está... No es ninguna tontería. Existencias a las enfermedades. Bueno, eso sería como una médico de plagas. A este le vamos a poner este trinket. Y este le vamos a dejar así. Y este quizá... Voy a... Como va más bien a distancia. Ya que estoy, voy a enseñarle una habilidad bastante buena, yo creo, para este. ¿Dónde estás? Aquí estás. Vamos a enseñarle el... El disparo quemarropa. Venga. De hecho... Le voy a poner dos. Le disparo quemarropa y... Y esta, ¿por qué no? Se nos va a venir bien. Y esta... Cierzo de Bárdenas... Bárdenas. Eh... Le voy a poner esto. Venga. Entonces... Este lo vamos a colocar en primera. Aunque me da un poco igual, pero... Tiene un poquito menos de velocidad que este, lo cual me viene bien. Esta es un poco lenta. Esto está bien... Pero... Creo que... Vamos a hacer un cambio. Esto se lo meto a este. Y... ¿Qué me llevo? ¿Me llevo al bufón o me llevo al... Al nuevo este? El nuevo no es tan mal. Tiene defender, aliado y eso. Si me llevara este... Venga, vamos a... O este incluso. ¿Que curara? ¿En vez del bufón? Sí, podríamos ir... Aunque este tiene... Para laberinto. Bueno, pero podría estar bien. Este tiene... Podría en vez de llevarme con esto... Por ejemplo, si esto no lo usara... Podría ir así. Y directamente curar. No está mal tampoco. Aventuréo la foresta. No está mal. Aguantaría mejor en la foresta. Sí, no es... No es mala idea. La verdad es que no. ¿Qué velocidad tiene? Siete. Seis. Siete. Vamos a hacer eso, sí. Vamos a hacer... Eso que os he dicho. Creo que puede estar bien. Bien. Este que tiene... Ah, sí. Tiene el pistoletazo, ¿no? En vez de esto. Sí. Puede estar bien. Veamos. Que calcule un poquito. La abominación no está mal tampoco. Para stuns y eso. De hecho, la voy a meter con esto. Y con... Y a esta le voy a poner esto. Va a disparar la última, pero bueno. Este puede suplirlo con su buffo, ahora que lo pienso. Y esta que suba las habilidades de curación o... Bah, no hace falta tampoco. Este más daño de esfuerzo. Este... Trece de protección. Bueno, no llevamos tanque, tampoco es muy necesario. Este... No, este... Que se quede así. Este, velocidad seis. Velocidad siete. Este, que le baja un poquito la velocidad. Bueno, tampoco hace falta, porque puede empezar de otra forma. Vale. Vale, creo que ya sé. Este... Lo ponemos... Bueno, ya depende de cómo lo queramos hacer. Por ejemplo, así, por ejemplo. No está mal tampoco. Siete, seis, siete... Vale, es un equipo... Lo voy a hacer incluso más móvil. ¿Por qué no? Esto. Venga. Vale, yo creo que está bien. Sí, está bastante bien. Tiene muy... Es un equipo bastante móvil. Bastante. No... Quizá no tan móvil como... Pero no, no está mal. Tiene buen daño. Venga, vamos a... Vamos a ir a la foresta. Siete palas. Quizá debería ir... Con menos luz, a lo mejor. Afuera está bastante comida. Lo que no sobran... Lo que faltan muchas veces son palas. Esto... Cuatro de estos. Sí, por qué no. Por esto, ¿qué quirks tienen? Trampa conocida, agotado. Vale. Dispersión... No se me da igual. Interés amoroso. Cegra nocturna. Esto es si la antorcha está por debajo, ¿no? ¿Y qué tiene? Menos... Más estrés. Menos daño. Bueno. Ojo de águila. Vale. Vale. Está muy bien. Tiene mucha resistencia a la infección. Lo único que tiene es poca velocidad. Pero bueno. Eso ya... Quizá con el bufón podamos hacer cosas. Tres de estos. Palas. Cepillado. Comida. Tenemos. Llaves. Un par de ellas. Y tenemos stun con este también. Si lo necesitásemos. Y esta pone las curaciones. No muchas. Pero bueno. Suficiente para sacarnos de las puertas de la muerte. Y... Vale. Yo creo que está bien. Sí. ¿Bufón quizá alguna cosita más le podemos meter? No. Esto no quiero. Porque le quitaría... Hombre. No está mal tampoco. Que tenga menos infección. Velocidad. Venturero. Menos 20. Menos 10. Este apenas va a tener daño de esfuerzo. Eso es verdad. Podríamos ponerle cualquier cosa de estas. Protección o... Más 30 habilidades de curación. Es que este... Como no sea... No creo que le afecte a curación de estrés. Porque hay un buffo específico de eso. De curaciones de estrés. Este sí que podría funcionar. Menos 20 daño de esfuerzo. Y menos 10. Y este veis que es más 20 daño de esfuerzo. Pero... No hay problema. Porque tiene estas dos cosas. O sea que... Vale. Pues yo creo que está bien. Está bien. Justamente en foresta eso le viene perfecto. La combinación es muy buena. Voy a meterle otro más. Otro antiveneno. Por si acaso me tiran venenos... Más de la cuenta. Esto que es barato. Y yo creo que ya. A ver como van subiendo estos. Este tiene poca evasión. Con esto. Pero bueno. Tampoco... Podremos hacer cosas yo creo. Y este... Pues que es tu ne. Y haga historietas. Y este pues que ataque fuerte. Luego se retrase. Sí. Podemos hacer bastantes cosas. Bueno. Vamos a comenzar. Vamos a comenzar. Y las marcas. Uy. Podría haberle dado... Bueno. Tampoco merece la pena gastarnos todo el dinero. No. Estaba pensando que podía haberle dado a la ballestera la habilidad que tiene para quitar marcas. Eso no está mal. También te ahorraron torchas. Yo sabía todos estos pasos de una vez. Ahora están tan cortadas como mis propias ambiciones. Vamos. Vale. Es una exploración. Que... Está... 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 La han dejado niqueladísima para explorar. O sea. Tenemos... Que ir para acá y luego volver y dar la vuelta. Vaya... Vuelta tonta que nos van a hacer de hacer. Bueno. Aquí combate... ¿Cómo lo hago? Está un poco... No es la configuración ideal. De hecho, está lejos de serlo. Voy a quitármelo hasta que no haya peleado. Vale. Me voy a meter esto. Y... Quizá... Va a haber poca luz, eh. Ahí. Bueno, si no salen antorchas va a haber poquita luz. Porque esta no tiene su habilidad de dar luz. Que no me habría... No me habría venido nada mal. ¿Cuánto vamos? A 76. Vamos a darle un poco más. Bien. Está bien que haya hecho eso. Vamos a atacar al que menos protección tenga. Que obviamente es este. Lo ha dejado muy bien, la verdad. Sí. Vamos a stunear a uno de estos. Un gran bullion. Que probablemente lo hagamos sin mucho problema. Y aprovechando que estamos aquí, vamos a ocuparnos. Como la fiesta se cae. La fiesta se cae. La fiesta se cae. La fiesta se cae. ¡Qué impresionante! No está mal. El problema es que, bueno, hemos hecho lo que hemos podido. Y nos marca, ¡ah! Este va a atacar. Ah, justamente al... Marcado. Podemos colocarnos un pelín mejor y... Posiblemente matar a este, así que vamos a hacer eso. Vamos. Presa esta ventaja. No les da un cuarto. Y ahora está en este la cosa. En este de aquí. Nos transformamos... Si quitamos... Nos atacamos a este par, venga. Vamos a acabar con este, por ejemplo. ¿No? Tiene mucha protección. Joder. Este va a ser un... Problemilla. Vamos a tener quizá. No tener un curador real. Voy a poner una cura. El grounduu. Ya se que voy a hacer. Esto es buena idea. Muy buena idea de hecho. Vale, ahora pondremos una cura a este hombre Bien Va subiendo un poco la cosa A ver si se va bufando más El topetazo inofensivo pues Como veis no hace nada de daño Hace muy poquito daño Esto me lo quito Bueno, podría haber esperado un poquito Quizá Este está un poco mal El pobre hombre A lo mejor le voy a poner Voy a cambiárselo Voy a ponerle protección a este Desde luego es que el bandolero no es una clase para estar en primera fila El problema que podemos tener es Bueno, no es problema Simplemente no llegaremos hasta el final y volveremos Tampoco es tanto problema Este podría acabar con ellos en nada de tiempo Porque lo que es stunear No va a stunear nadie Vamos a intentarlo Se hemos quedado cortos Bien Porque mueven tan despacio Este le va a poner estrés No mucho, pero algo A ver Vamos a aprovechar Para curar un poco a este A ver si esquivar otra vez Está esquivando muy bien Este no merece la pena Que siga transformado Simplemente lo quitamos la transformación Y a ver si pudiera acabar con el primero Por ejemplo Bueno, hemos dejado tocado el último A ver si está podido curar antes No, este mueve antes Vamos a dejarlo aquí Quiero meterle una cura Aprovechando que estos enemigos meten muy poquito Curamos un poco al bandolero Y ya matamos Suceso tan claramente en la vista ¿O es solo un truco de la luz? Mochila saqueada Mochila saqueada Aquí creo que no había nada O si había Vale, scouting Tenemos buen scouting Al tener Bueno Esto Va con esto Iba a decir No me ha dado nada Vamos a usar la pala Que nos acaba de salir Aquí creo que no había nada Tampoco Otra patrulla Vale Y ahí sabemos Que hay combate 90% de salas Lo tendría que calcular Pero bueno Eso quiere decir Vamos a usar la pala Aquí A ver si salía algo interesante Un trinket o algo Tenemos esto lleno Vale Ahora estamos a 86 Este lo ponemos aquí Este tiene buenas habilidades Sí No está mal Para atacar Y eso Como hemos hecho Sí Este quizá Vamos a moverlo de nuevo La primera Y que ataque en primera posición Este lo que vamos a hacer Va a ser Si pudiera cambiarme esto Bueno Da igual Aguante un poquito Que va a estar en primera fila Pues que tenga esto Si tiene algo de estrés Lo curamos con el bufón Y que vaya atacando Estamos quedando sin antorchas Y que va a estar en primera fila Sin luz Sin luz Bien Creo que podremos Acabar con ellos rápido Que es lo que interesa Esto con este Así Y me da tiempo Para curar un poco Este Sí ¿Cuatro? Bueno Venga pues cuatro Vamos a matarlo No me han dado ni Como victoria se monta Así también La resistencia No hay scout No hay nada Bueno Es larga Esta mazmorra No penséis que no es larga Y de antorchas Vamos justitos Chicos Justitos Justitos A ver que hay aquí Vaya hombre Esto si me lo puedo llevar La comida no debería tirarla No debería tirar nada De esto Voy a tirar Un citrino Aunque sea Vamos a ir con esto Venga Este que vaya en primera posición Este En segunda Vale Vamos a ignorar De momento Tengo que volver A pasar por aquí Así que Como vamos de luz Joder Tenía que mover este primero Podría haber movido el otro Coleccionista Ya tardaba en salir Por cierto Un coleccionista Joder Y no tengo que ser sitio Para ponerle cosas Bueno Dependiendo Como acabemos esta batalla A lo mejor A lo mejor Acampamos Si Es una posibilidad Bastante Realista Voy a meterle aquí La cura No puedo marcarlo Ah bueno En primera No se puede Joder También tenías que mover tu primero Perdón Tú tenías que mover al final Voy a retrasarme con este Que creo que es la mejor opción Le metemos bien Y con este Vamos a ver si lo puedo stunear Bien Perfecto Así lo mantenemos Un poquito a raya Un turno Bien Todavía que no puedo atacar así No hay mucho que hacer la verdad con esta Claro no puedo curar la última posición Venga este Que cuando se cure sea una cura mayor Me voy a transformar Y voy a intentar atacar Rápidamente Voy a dar Yo creo Velocidad a todo el mundo Ufo Si No voy a sacar su lequito estrés a este Este que tiene Tiene para atacar en primera Tiene para atacar al final Esta tiene para atacar al final También Este Pueda moverse Y poner Buffos y eso Podemos retrasar a uno Y adelantar Tampoco ganamos mucho Si retrasamos a este Tenemos Quitando el buffon Nah pero el buffon Mientras tenga este buffon No va a hacer demasiado Pues esto que no me ha echado Alguas benditas Bueno A ver si No está Es que no tiene Tampoco tiene ¿Quién tiene Este? Pero este Voy a Bueno Vamos a aguantar un poco Todavía A ver si hiciera un crítico Bien Joder Cuanta vida Estamos en New Game Plus Recordadlo Entonces Como que tienen más vida Los bichos Voy a marcar Lo que pasa es que ahora va a empezar la fiesta Al último ¿no? Ay no esquiva nada Vamos aquí Al final no va a poder esquivar A este ¿Tiene más vida? ¿Y más daño? ¿O solo más vida? Bueno voy a acabar con este Nada que no Voy a adelantarme Y voy a matar a este Ya que estoy Y este Que ataque al Coleccionista A ver esta Ya está A ver si pudiera O si va a hacer más daño Bueno venga Esta Si Vamos a acampar O damos A ver si puedo Atacar a este Que es el que más Que cabrón 20 O sea Nos han dejado Patitiesados Nada que no Uff ¿Por qué lo he hecho así? ¿Por qué lo he hecho así? Amiga Voy a atacar a este Venga Y lo malo De la dificultad máxima Es que Voy a quitarme estrés Como decía Lo malo De la dificultad máxima Es que No puedo Prolongar esto Indefinidamente Porque Primero me van a llamar a estrés Y esto dura mucho tiempo Luego me llamarán a Aparecerán bichos Pero bueno Vamos a prolongarlo un poquito Un golpe Joder Venga Venga Está bien No tengo nada Para atacar Y esta se tiene que curar Un poco Venga Voy a curar un poquito Ahora ya manas tres ¿Lo veis? Así que Ya está Mira me han dado Cuidado Cuidado La tristeza triumfante Precipita Un fallo Dizionado No hombre Esto aquí Me han dado Esto Perfecto Bueno no tan perfecto Porque Me pone Muy poco estrés Pero Me quita puntos De salud ¿Lo veis? No sé Que hay aquí O sea Está bien Por un lado Pero por otro lado Noventa por ciento De salas Vamos a llegar hasta aquí Yo creo Con un poco más de luz También voy a dar comida A este Que peor de salud está Y el que menos resistencias tiene Y No sé si jugar un poco Con esto también Este más daño de esfuerzo Pero tiene algo de protección Este le ha quitado la salud Pero tiene Más precisión y evasión Tiene su habilidad Para hacer mucho daño Ahora mismo Tenemos mucho daño Pero No demasiado A vida Ese es el problema Que podemos tener Pero bueno Vamos a ver Si encontramos comida O algo Yo que sé Un scout no habría estado mal Tampoco Vale Esto lo vamos a abrir Con esto Sigamos avanzando Y dependiendo Dependiendo de lo que haya Al final Voy a tener que dar La torta Y a ver si hago Vale Hay un curio Al final Vale Yo creo que voy a hacer eso Voy a ir Aquí Al objeto interactivo Regresamos Regresamos Puedo comer Pero no puedo hacer Mucho más Es que no hay comida Tío No está saliendo comida En ningún lugar Venga vamos a entrar Creo que podremos Hacer esta batalla Sí Más o menos Voy a intentar Sí Aturdir a este Joder Bueno bien Atacar a este Quizá No está mal Meterle a este Que es humano A ver si pudiéramos Darle un buen golpe No sé Vale perfecto Y nos lo ha acercado Con un conjuro Estresante De los huevos Hombre si me Voy a bajarle El estrés Ya que estoy Voy a bajármelo más A ver si con este Puedo atacar Así Podré Y con esta Ya debería bastar Bueno no basta Porque no tiene marca Joder Bueno venga No me hace mucho daño Todavía Además tengo protección Ahora sí Bien A ver si puedo Meter una cura Bueno venga Bueno venga no está mal Un par de curillas No estaría mal Y me quito Y me quito Estrés Se lo quito A este O a este A este Por ejemplo Lo que pasa es que no voy a poderle meter Desde aquí A menos que me transforme No puedo Venga voy a meterle con este De todas formas Nada este mete muy poquito Pero pronto van a llamar a las tres A ver Que tiene más curas Esta no Si Este tiene más curas Pues se le damos un poco Vale Vale he bastado con eso Estos criaturas nocturnos pueden ser sentidos Pueden ser batidos Nada de valor Muy bien Pues ahora hay que Bajar A lo mejor acampamos de camino Sí Eso podemos hacerlo Vamos a coger esto Por si acaso No por si acaso no Lo cogemos Y la quemamos Y que se vaya a caer Me va gastando Venga Voy a Bueno no está mal tampoco Si se queda así Voy a dejar este Casi mejor ¿Qué tiene este? Bueno no está mal Este en vez de esto Voy a meterme a esto Por si acaso tuviera que atacar De la primera posición A la primera Estamos apurando la luz Recordad Bueno recordad no Pero os lo comento Que Si Sin medida. Adorado a los verdaderos y a los malditos mismos. Vamos. ¿Veis? Ya tenemos pelea en el camino. Hemos quemado todo, ¿no? Sí. A ver qué es. Bueno, no es muy importante. La verdad es que no. Voy a ver si... Lo que pasa es que... Si uno fuera, pero esta se queda. Y no puedo atacarla con este. Menos que me transforme. Pero no debería. Vamos a aguantar. Es una pelea de 3 al cuarto. Vale. Bien. Van venenarme seguro. Vamos. Me quedan... Sí, tengo antivenenos. ¿Cuánto me pone? Bueno, no es mucho. No es... A ver... Nada. Estos bichejos tienen mucha aguante con todo. ¿Cuánto me ha metido? Claro, porque tiene menos vida. Eh, no me acordaba. Este tenía que haber quizá quitado... Bah, madre. Voy a matarlo y ya está. Una llave. Me está tomando por el culo. Voy a quitarme este. Hay una cosa que aparece, ya sabéis, cuando no hay luz. Pero bueno, tiene que estar... No tenemos que tener nada de luz. Nada de nada de luz. Y bueno, no es el caso. Además sabemos que aquí... Eh... Ahí hay habitación vacía. Vamos ahí a apurar las luces. Afortunadamente, también tenemos un bufón para... Aquí tenemos combate nada más empezar. Vamos a ver... No os desordenen. No. Bien. Bien. ¿Tengo vendas? No, me las he quitado. No tenía que haberme las quitado, pero bueno. A ver, este primero que es el más... Venga, atacaremos a este. O a este, venga. ¿Cuánto van? Voy a poner pura este. ¿Cuánto van? Este fuera. Este que se cubre un poquito. Tiene un debufo de daño de esfuerzo. Voy a quitar un poco de... Pero bueno, tiene el esfuerzo bajísimo. Tampoco... Ah, ni macho crítico ni nada. Pero... Con cuidadito. ¿Qué tenía la curación? Este, ¿no? Ah, este. Venga, fuera. Ah, la victoria de la victoria. Pero la victoria, pero... No hay más. Y esto es lo que pasa por no ir con... Por ir con la hoguera sin vaciar. 300, pues acumulan antídotos. Vamos a tirar esto. 300. 300. Joder, ya... Esto de tirar cosas... Me da una rabia. ¿Cuánto le dura esto? Se está acabando ya. Todavía, en lo que vamos de mazmorra, no ha salido nada de comida. No sé si os habéis dado cuenta, pero... Es un poco fastidio. Bueno, aquí sabíamos que no había nada. Y antes de que esto empeore... Voy a desordenar un poco esto. Y... Vamos a acampar. Sí. A lo mejor hay que hacer hueco de otra, de alguna forma... Con trinkets y eso, ahora lo veremos. Un momento de respeto. La oportunidad de cobrar a uno mismo contra los horros próximos. Venga, vamos a... Sobre todo salud. Es lo que me interesa. Vale. Esto tiene... Vendaje no está mal, pero el problema está... Bueno, lo que me voy a dar es esto. Va, ya está encordada. Y esto, el problema es que no puedo usarlo conmigo. Me da velocidad. No estaría mal. No sería ninguna tontería que tuviera más velocidad. ¿Cuánto vale? Tres. Ahora lo veo. Esto bajaría el estrés... Subiéndole uno a este, por ejemplo. Que este tiene... No tiene nada que le suba el estrés en principio. Así que... Podríamos usarlo y bajarle el estrés a este par. Se quedarían bien para la otra. Venga. Muy bien. Este... Vamos a dar limpieza de armas. Esto ya no lo podemos dar. Pero bueno, no está mal del todo que... Esto me lo voy a quitar con una de estas total. Tampoco... Y me quedan tres. Me quedan tres. Que... Puedo gastar en esto. Un vendaje de campo. Curaría aquí a este... Bueno, yo qué sé. Lo que pasa es que esta... Me interesaría más curarme a mi mismo. Pero no lo tengo. ¿Qué era el otro que... Todavía puedo usar? Luce de esfuerzo... No, esto. Esto que hace cura 15. Esto, ¿cuánto cura? 35. O 50. Es decir, que lo pone entero. No, voy a darme esto. Venga. Más velocidad no está nada mal tampoco. Ehm... Voy a quitarme alguna cosa quizá. Bueno, esto está bien. Vale. Esto me lo dejo, por si acaso fueran los Eldritches esos y... Y vamos a ver. Venga, ni una vida emboscada ni nada. El camino es claro. Y tenemos otra vez toda la luz. La pregunta es, ¿por cuánto tiempo? Bueno, espérate. ¿Cómo que me lo he dejado yo esto? Ah, sí. Bien. Vamos allá. Vacío. A ver qué hay aquí. El perroco. Joder. Vamos a aturdir a uno de estos. A este, por ejemplo. Y con este vamos a intentar atacar a este. Vale, perfecto. Bastante mejor. A ver si pudiera matar al perro. Ah, bueno. Porque tenía lo de... Ah, es verdad. No me acordaba. No me acordaba. Vamos a... Esto, ¿qué debufo pone? Menos 5 de precisión. Es muy... Es un debufo... Un debufo. Un debufo bastante menor. No es muy allá. Voy a ponerse para este. Venga. Ahí. Este... Con este mejor me voy de aquí. No, me puedo aturdir todavía. De hecho, mejor si aturdimos otra vez. Creo que podremos. No sé. Vale, pues... Perfecto. Voy a mejorarles la precisión. Y la velocidad. A ver... Bien. Pero no. ¿Sangra? Joder. Si me quieres saber. Vale. Pues si... Ya sabes que te digo. Que a tomar por saco. Ah. Me está poniendo en un sin vivir este bicho. Este. Este fuera. Y ahora atacaremos con ganas. Voy a ponerle esto. Joder. Intentaré curarle ahora. Bien. Voy a bajarle el estrés a este. Está un poco alto. Este también, por otro lado. Al final se está haciendo... Es una mediana, pero como si fuera una larga. Sinceramente. Un poco le falta. Sabe a quien... Sabe a quien... Topetear. Una antorchita. Está bien. Una antorchita. Está bien. No puedo comer porque... Si me piden para comer... Lo que usted puede hacer es dar una antorch. Que no me sorprendan. De todas formas hay que moverse. Bueno, que no me sorprendan en la medida de lo posible. Joder. Aquí no hay nada. No hay nada. Ambos por la inventación. No, no hay nada. Tenía que haberme guardado aguas benditas o algo de eso. No, con este no. Con este. Bueno, tengo un antiveneno. Pensándolo bien tengo un antiveneno. A ver. Ay, pues lo podía haber usado el antiveneno. Estoy tonto. Estoy pensando en eso. En... En el último combate. Porque este está bastante mal. Pero bueno. A ver. Me van a desordenar yo creo. Ah, bien. ¿Scouting? No. Joder. Lo que me da rabia... Bueno. Tampoco es... Me han dado esta valorio, eh. Pero lo que me da rabia es que tampoco hemos sacado tanto... Tanto botín. Doce emblemas y seis escrituras. Lo que pasa es que nos la pueden liar ahora. Ah, mira. Por lo menos... Algo sacaremos. A ver. Si solo el tránsito pudiera destruir el flujo... Pues yo creo que esto nos hace que podamos... Continuar un poquito, yo creo. Vale, que yo creo que más o menos estamos todos bien. Esta es la única que la pueden chinchar mucho. Pero bueno. Voy a... Quizá voy a ponerme en vez de esto... Voy a ponerme esto. Bueno. No nos han desordenado tampoco. Al primero yo creo que vamos a... O al segundo. Segundo. Y con este atacamos. Oh. Vaya. Y eso no tenía ningún avalorio para... Voy a... Voy a buffarme. Ya que no he podido hacer mucho de eso, voy a buffarme. Atacando a esta, por ejemplo. Y a ver si este... No sé. Es muy buena esta habilidad. No sé por qué... No se usa más. Vamos a ver... Solo puedo marcar el segundo. O darme velocidad. Bueno, voy a hacer daño a este, venga. Problema, uff. No, pero no es... Este necesita... Necesita daño. Este... No voy a hacer mucho con eso. Voy a bajarle el... El estrés. ¿A quién le he dado? Al segundo. Bueno. No, no es crítico. Pero bueno. Este fuera. Y este... A ver si hay suerte. Sí. Bueno, un poquito más de botín. Esta expedición, al menos, promesa un suceso. Cada camino y ruta cerrada reducirá la isolación de nuestro... En todos los estados. 12, 12. Sí, bastantes. O no sé. A lo mejor es por los avalorios. El caso es que ese logro no lo tenía. Aumento el nivel de determinación. Sí, sé cómo va la cosa. Pero... Bueno, sí. Este me ha aumentado a 2. Menos 10 de curaciones de esfuerzos. Eso hay que quitárselo. Porque básicamente está para eso. Para curar esfuerzo el bufón. Más... Más... Esto es genial. Y esto, pues... No, eso no es genial. Bueno. Chicos, pues ha estado muy bien. La verdad es que sí. Pero lo malo es eso, que hemos hecho una mediana y... Un fervor de determinación de virtud en la siguiente misión. Eso está muy bien. Esta se ha perdido. Mi curadora se ha perdido. A ver qué me han traído. Quizá otra vez tal... Tiene buenas habilidades. Compulsivo. Ah, compulsivo es un asco. Pero... Bueno, la voy a meter... A lo mejor se lo intento cuidar. Para la batalla. Pielo y sin desesperación. Para luchar el abismo. Uno debe saberlo. No era muy bueno. No, no era muy bueno. Tenía dagnomanía y... ¿Qué tiene este? El Inési. Hombre, esta habilidad no vale de mucho. Pero esta se la puedo enseñar. Bueno, pues... No está mal. Está bastante bien el Inési este. El Tules este... Tiene mejores habilidades. Bueno, la apuñalada. Vamos, se la puedo enseñar y ya está. Pues, el Tules este se va. Pero... Por si te voy a coger... Sí. Bueno, ya vamos teniendo más avalorios. Bueno, el Tules este he dicho que se iba. Esos sin el estómago para este lugar deben seguir adelante. No, 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 no. Este no. Esa es una cosa muy mala, la tentación. Y esta está bien. La verdad es que sí. No está mal, no está, está muy bien, de hecho. No está mal, no está, está muy bien, de hecho. Quizás su habilidad no sea en gran cosa, pero bueno, tengo otra saltatumbas. A los con el alto estómago. El ceguero se sonde como un punto de puño de ceguera. El ceguera nocturna, menos diez de daño, si se la antocha está... A lo mejor era por eso que al final pegábamos menos, ¿verdad? Por esto, por cercana nocturna Pues se lo voy a quitar Bueno Hombre, tampoco es una cosa controlable Tampoco es para tanto Lo que tiene que ir es con el bufón, eso sí Y rumiante, lo que sí que voy a hacer va a ser quitar el rumiante Esto antes de que se le quede como fijo Porque es básico que un bufón pueda curar el destrés También voy a ver Ya que estamos, vamos a mejorar esto Sí Entonces las flames, molde el metal Estamos elevando un ejército Estamos elevando un ejército Me recuerda al... Al Robert Baratze A vosotros, ¿no? Voy a reducir coste de tratamiento negativo, yo creo Sí, así me sale más barato Porque aquí van a ir bastantes veces Pues rumiante Se lo quitamos Y grilletes, ¿para qué? Porque estás loco, amigo No hay ninguno que esté enfermo Este está bien Táctico de la foresta Me lo podía haber llevado ahí ¿Cómo se ha quedado este? Bien, no se ha quedado mal Tiene que tener... Es mejor desde lejos, eso está claro Pero con un equipo móvil lo podemos desplazar Ya habéis visto que el disparo a quemar ropa Ya habéis visto que el disparo a quemar ropa mete Lo que no está en los escritos ¡Ústicas! Este trinket es muy bueno Es muy, muy bueno El problema es que solo tenemos a Cierzo de Várdenas Así preparada para... Bueno Sí, solo tendríamos a Cierzo de Várdenas Dismas está... Bueno, Dismas podría ir también Está en nivel 2 Cierzo de Várdenas Dismas Como curadora O... Pues tenemos a esta No me lo puedo mejorar esto, desde luego Pero... Es que esta tiene más 10 daños de esfuerzo Ojo de Águila Eso está muy bien, pero... Y Foliot me gustaría a mí modificarla para... O sea Empezar a subir Porque es una clase que me gustan Las doctoras de la plaga Pero... De momento... Voy a mirar los trinkets Que no estoy haciendo mucho caso ¡Puf! Está carísimo esto Y los recursos me habrán dado el logro Pero los recursos están... Flojeando bastante Bueno Pues el trinket este está muy bien Para una abominación está... Sobre todo eso Porque hacen menos daños de esfuerzo al equipo Pero la cosa es que podría hacerlo Lo dudo O sea, este está preparado Dismas Pero Cierzo de Várdenas no Y... Bueno, Cierzo de Várdenas también Pero claro Me han dado aquí al bufón Que todavía está a nivel 1 Por otro lado Aquí a curarse No nos ha subido mucho la determinación ¿No? Pobre Táctico de la foresta Pfff Hombre, esto tiene para que trases 3 La cosa es que con este tío Hay que tener... Eh... Jalatero de armaduras Eh... Eso está muy bien para este... Para esta clase De hecho, a lo mejor incluso lo podría haber puesto Que se le fije el rasgo Ahora que está barato hacer eso Esto aquí se come los mocos Esta está bien Para ir a ese sitio Está bastante bien Para ir a por el nigromante Hombre, quizá podríamos llevarnos a Búdica Y Reino Si no estuviera tan mal de estrés Hombre, le puedo dar esto para que se le baje Pero... Que se ha arriesgado, eh No es tan... Habría que dejar pasar una... Habría que preparar un equipo Habría que dejar pasar un día Si fuéramos con estos Habría que dejar pasar un día Y que se empezaran a curar Subir a Búdica, quizá Inflexible Predestinado Sed de sangre Esta es que está a nivel 1 también, eh O sea que... Esta se ha quedado muy bien Y con una semana que pase Se va a quedar mejor Este con una semana que pase Es suficiente Ah, ya tenemos misiones de nivel mediano ¿Veis? Como lo decía yo No hace falta matar a los bosses para... Esto no está tampoco mal Este trasto No está nada mal tampoco ¿Y este? Bueno, es regulero Este... Bueno Este es para el bandolero No está mal Pero tampoco es la gran cosa Quizá de los que mejor están Que no sea el del boss Que está muy bien El del boss Es este Pero no estaría mal ir Porque da recursos Y eso Por cierto, esto... Nada Debería tender un poco también A la abadía Quizá podría subir algo No Si es que estamos muy Muy flojos Nada Aquí no se puede subir nada Me faltan dits por todos lados En el tiempo Saberás el trágico De mis fallos Pues están avanzando Las semanas Chicos Y hay que hacer cosas Bueno, en fin Lo planificaremos Como lo podemos hacer Teniendo en cuenta Que tenemos Más posibilidades de virtud En la siguiente En la siguiente Mazmorra Y bueno Nos ha caído esto Y tenemos Tenemos Tres avalorios Los tres avalorios La cabeza de Junia La cabeza de Dismais Y la cabeza de Barry Están Barry está en Selmy Y Dismais Que lo tenemos aquí Por cierto Puede ir con su cabeza Y con esto Con los suficientes antorchas No le entraría Estres apenas Contrarrestaría Menos 15 Bueno Entraría 5% más Pero vamos Eso es despreciable El estrés que le puede entrar Pero el problema es Que tenemos Acierto de Várdenas Aquí Pochales Podríamos subir a Búdica Que puede atacar De todas las posiciones Y quizá a Talbot Que hace bastante daño Búdica que sea Nuestro tanque Porque Rayno Se ha quedado Con mucho estrés Con claustrofobia Que me da igual Pero se ha quedado Con bastante estrés Cosmo en tanque Bueno ya lo veré Nos vemos en la próxima Chicos De Darkest Dungeon O de otros vídeos Del canal Espero que os haya gustado Los likes siempre se agradecen No me voy a extender más Que seguro que ya Estamos Sobrepasando El tiempo El tiempo Prudencial Y nada Vamos avanzando Poquito a poquito No sé si la siguiente Será el boss Quizá Y esto es una reflexión Quizá Y anda Demory Que se ha ido Si no se hubiera ido Demory ¿A qué nivel estaba? Al 1 Bueno Quizá Bueno sí Supongo que la grabaré Porque sobre todo Si vamos a esta De la mediana Es que las medianas Se alargan bastante Sobre todo si uno Me ha salido una mediana Que ir Era irse a un lado Y luego irse a otro lado Bueno en fin Lo dejamos aquí chicos Nos vemos en la próxima Y muchas gracias Por los apoyos Y seguiremos subiendo Vídeos de Darkest Dungeon Y otros del canal Mucho dinero Casi 25.000 de pasta Pero de recursos Va bien poquitos A pesar de que me hayan dado El logro En esta última misión Y jolín Hay que Quizá haya que subir un equipo Para tener preparado Siempre que aparezca Un trinket bueno Como este Pues irnos a Lanzarnos a por él Porque ahora mismo Es que no podría llevar a nadie A fe Bueno no Quizá alguno Que tuviera Eso creo que era No muerto Eldritch El último boss Pero claro Salen muchas más cosas En el camino Hombre A lo mejor en nivel 1 No podíamos hacerlo Tampoco Tampoco pasaría nada Quizá Tampoco tiene bastante La gente Mientras esté de determinación Ya podíamos haber subido Zengalas Pero con dismas Es que el problema Es el estrés También El problema es el estrés No me meto a lo mejor esto Y mejoro quizá el equipamiento Aunque sea el arma Bueno ya veré Nos vemos en la próxima Como he dicho Y chao chicos Nos vemos